Más sobre el tema, le platico sospechosamente, rescatan a ocho víctimas de los secuestros en la nueva central camionera de Tlaquepaque. Vivales aprovechan las desapariciones en los alrededores de la central nueva en Tlaquepaque para extorsionar a familiares de personas que tenían secuestradas virtualmente. Cinco hombres, dos mujeres y un menor de edad fueron rescatados por policías de Tlaquepaque. El rescate se llevó a cabo en un hotel cercano a la central nueva. La intervención policial se activó tras recibir reporte vía el número de emergencias 911, donde se informaba sobre una posible privación ilegal de la libertad en un hotel conocido como Imperial. Los oficiales acudieron de inmediato a la intersección de las calles Las Torres y Salvador Hinojosa. Al acudir a las unidades del grupo Cobra, el mismo verificado que viene siendo un domicilio que está como hotel, al verificar sobre varias habitaciones, se encuentran con la femenina, así mismo con seis personas más que fueron privadas de su libertad, manera de engaño, en diferentes puntos de la ciudad. Uno de los denunciantes buscaba a su hermana y explicó a los uniformados que había recibido fotografía de su consanguínea y su cuñado, ambos desnudos, junto con la ubicación. Ante esta situación comenzó el operativo. Al acceder a la habitación señalada, los agentes encontraron a cinco hombres de entre 19 y 35 años, un menor de edad y dos mujeres de 26 y 44 años, quienes afirmaron estar siendo extorsionados a través de videollamadas. Finalmente se informó del caso al agente del Ministerio Público del Área de Secuestros de la Fiscalía del Estado, que tomará a su cargo las investigaciones correspondientes. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.